¿Lo tuviste al Pelusa Falcioni en Banfield? Sí, lógico, sí. Bueno, él también es muy hincha de Vélez. Y tuvimos también una anécdota donde yo en un partido que fui al banco y él estaba en el banco también, dirigiendo. Jugábamos contra Vélez. Y Vélez llevó a un montón de gente a la cancha de Banfield. Entonces yo le decía, mirá toda la gente que trajimos, ¿viste? Ah, el 2016, ¿no? Sí, cagaba. ¿El 2016? A esa época, sí. ¿Hablaban de Vélez y los entrenamientos? ¿Contaban cosas? No, no, tratamos, no, no, tratamos de invadirlo.